Con gran éxito se llevaron a cabo los festejos del Pone y Quita Bandera en honor a San Antonio de Pado Peregrino y San Nicolás de Tolentino Peregrino, en el municipio de Mixquiaguala. La fiesta, que también es conocida como el rito de la fertilidad de la tierra, es el preámbulo al magno desfile del carnaval que se realizará este martes 13 de febrero. Poco más de 15 días antes del martes del carnaval, las mayordomías inician con las actividades donde destacan el barrio de los Tigres y el barrio de Tashuadá, participando los comités de floreros, floreras, cocineras, rezanderas, chitas y pueblo en general, quienes colaboran con su granito de arena para engrandecer esta tradición que tiene su origen en la época prehispánica y que con la evangelización del pueblo de Mixquiaguala hasta nuestros días es representada a través de los santos patronos San Antonio y San Nicolás, donde cada mayordomía pondrá su bandera en lo alto de una plataforma que es adornada por los chitas y permanecerá durante 8 días en los que se concluye el ritual para pedir por las buenas cosechas, las lluvias e incluso para dar gracias por las bendiciones recibidas. Para comenzar, la flor que se recoge cada año para nuestra festividad de la ponequita bandera lleva por nombre bromelia. Esta flor es uno de los elementos más importantes, ya que con ellas se confeccionan los rosarios y brazaletes que se utilizarán en las ceremonias que se realizan en ambos barrios. Esta flor no se encuentra en el catálogo de especies protegidas de Semarnat y no la consideran como una especie en riesgo y bajo protección de alguna norma específica. La recolección de flor da comienzo en la ermita de cada barrio, donde niños, jóvenes y adultos llegan, escuchan a los mayordomos, donde no faltará el consejo de acudir con fe y devoción. El recorrido se realiza a pie, en bicicleta, en motocicleta y hasta en carro. Los floreros se dirigen a la colonia La Vega, donde el estandarte de San Antonio y San Nicolás encabezan el trayecto. Pasan por las colonias de Motobata, Cañada, Teñé y Ulapa. Ya en el trayecto, los floreros amenizan la caminata con bromas, burlas y experiencias de lo que significa ir por la flor. A la llegada de los floreros, a la cabecera de Tetepango, se les recibe con agua y comida. Ya en la madrugada, con el sonido de cohetes, se reúne a los floreros para comenzar la subida al cerro de Ajacuba para la recolección de flores. Los floreros, con mayor experiencia, logran juntar más de 150 flores, otros unas 15 a 50 flores, guardándolas cuidadosamente en su hallate o morral. Al bajar del cerro, se reúnen a comer en la comunidad de Ulapa y prepararse para el regreso. Se recorre el mismo camino de vuelta, ya en Mixquiawala, llegan a la capilla abierta y ofrecen una misa por todos los floreros que participaron y para finalizar, se dirigen a la casa del mayordomo, donde se lleva a cabo el ritual de la entrega de la flor. Se hace un rosario con las también tradicionales rezanderas que año con año acompañan el trayecto de los patrones en la ermita donde es la entrega simbólica de la flor. Al término de las festividades religiosas, se comparten los alimentos que se realizan por las cocineras, esto en agradecimiento de la recolección de flor. ¡Gracias! 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 Todos con gusto venimos a tu Santísimo Altar, a tu Santísimo Altar, te empezamos a alabar. ¡Gracias! 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 Todos con gusto venimos a tu Santísimo Altar, a tu Santísimo Altar. ¡Gracias! ... ¡Aplausos! Aplausos Shita, cuyo significado es hombre viejo, son los representantes de antiguas prácticas prehispánicas del Valle del Mezquital. Observamos estos personajes dentro de festividades carnavalescas en los municipios de Chilcoautla, Tecozautla, Alfajayucan, entre otros, cada uno cumpliendo ciertos roles de gran importancia para el desarrollo de sus festividades locales. El Shita en Mixtiaguala será el personaje central del ritual de pone y quita bandera, pues enmarcará todo el proceso de renovación de la vida que se relaciona con la fertilidad. Es una muestra de contento ante la proximidad de la primavera y el arribo del nuevo ciclo agrícola, factor esencial de la reproducción social de la vida. Los Shitas invitan al pueblo a participar en la fiesta, bailan, cantan, hacen tronar sus chicotes, ridiculizan y se burlan de los roles de la sociedad, de las autoridades y son los personajes que dan inicio al recorrido del carnaval. Su atuendo se compone de un saco y una camisa. De acuerdo a entrevistas realizadas a gente adulta, los Shitas tenían como vestimenta el traje típico del Valle del Mezquital y en algunas fotografías antiguas se les observa con máscaras. Estas son los actos y son los actos de la patria, ¡Gracias! ¡Gracias! En los históricos de la región del Valle del Mezquital, la festividad de Poneiquita Bandera parece arraigada en el ámbito del Mezquital. Su propósito principal remite a antiguas prácticas agrícolas que marcan el inicio de una temporada de trabajo en los campos y la solicitud de buenas cosechas. Este rito se repite anualmente, ratificando una antigua forma de vida y la búsqueda colectiva de una identidad frente al mundo. Se convierte así en un ejercicio de recuperación social de la historia transmitida por generaciones anteriores. Es relevante recordar que Mezquiala formaba parte de la Teotlalpan, la tierra de los dioses. Estuvo poblada en la época prehispánica mayoritariamente por grupos otomíes y fue sometida por la Triple Alianza como parte de uno de los tantos pueblos tributarios. Lo anterior significó para el pueblo de Mezquiala nuevos modos de trabajo y estrategias de especialización productiva en el tema agrícola con el fin de cubrir las demandas tributarias. Por lo tanto, la agricultura en el pueblo de Mezquiala no escapa a este ritual de petición, agradecimiento y magia. El pone y quita bandera se desarrolla comúnmente durante el periodo del carnaval, fusionándose con sus contenidos de manera tan intrínseca que los chitas son los encargados de inaugurar la celebración carnavalesca. Híncate, híncate, persínate, déjale 100 pesos tatatones, 100 petanicos y pídele para que ese niño crezca cuando te agarre cuando estés borracho. Híncate, híncate, híncate. Versínate Déjale de siente tatatonio De siente tatanico Y pídele para que te crezca el pelo Te estás quedando muy calvito Párate Échale brinco, échale brinco 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!